¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Antes de empezar el vídeo quiero deciros que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto antes de empezar el vídeo darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos y bueno, en este vídeo quiero deciros que realmente no sé si estaba equivocado o no, ¿vale? pensaba que iba a bajar Bitcoin hasta los 8.000 dólares realmente no ha pasado eso, actualmente está casi en los 23.000 euros y realmente eso es una gran noticia para todas las personas que tenemos criptomonedas porque lógicamente que Bitcoin suba afecta a las demás criptomonedas entonces realmente eso es muy bueno para el mercado yo pensé que con la recesión y todo pues bajaría más aún y realmente estoy equivocado realmente pues eso estoy equivocado, no sé cuánto va a durar esto no sé si realmente ya la recesión por así decirlo, que estaba entre las puertas se va a cumplir o no se va a cumplir pero realmente yo creo que esto simplemente es temporal, ¿vale? yo quiero creer, ¿vale? que realmente ya nos estamos recuperando y que realmente todo ya va a empezar a subir que la inflación va a bajar y todo y que realmente pues eso, todo va a mejorar quiero pensar eso, o sea, soy el primero que quiere pensar eso entonces espero haberme equivocado con lo de la recesión, con lo de la crisis con lo de la hambruna y todo esto que todo iba a ir a peor entonces esperemos haberme equivocado y que todo empiece a subir ya sabéis cuál es mi opinión de lo que pienso pero realmente si todo empieza a subir y empieza a mejorar pues mejor que mejor ojalá que Kao se coma en este 2022 pues dos o tres ceros o incluso muchos más o sea, ojalá, soy el primero que quiere que se coma todos esos ceros y que nos hagan millonarios y que pues eso nos haga ganar mucho dinero entonces ponerme estables en los comentarios qué opináis quiero saber vuestra opinión ya sabéis, este vídeo no es recomendación de inversión yo no tengo una bola de cristal y yo no puedo ver el futuro pero realmente yo tengo instinto y realmente yo creo sinceramente que terminará bajando más en el futuro Bitcoin ¿vale? perdonad por pensar así pero yo pienso todo esto por todos los argumentos que os he dicho en mis anteriores vídeos entonces ponerme en los comentarios qué opináis qué saber vuestra opinión ya sabéis darle un buen like suscribiros activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos seguirme en todas mis redes sociales las tenéis aquí abajo en la descripción y nos vemos en mi próximo vídeo ¡suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.